Top 5 de las canciones más populares de Enrique Iglesias Enrique Iglesias, hijo del famoso cantante Julio Iglesias, nació un 8 de mayo de 1975 en Madrid, España. Es un cantante, compositor y actor de renombre internacional quien creció rodeado de la música y desde joven mostró un talento innato para el canto y la composición. A lo largo de su carrera, Enrique ha cautivado al público con su carisma, su voz distintiva y sus letras emotivas. Desde sus primeros éxitos con Bailamos hasta sus hits más recientes como Duele el Corazón, ha demostrado una habilidad excepcional para fusionar ritmos pop con influencias latinas, creando un sonido único que ha conquistado a audiencias de todo el mundo. Por ello, hoy te presento el top de las 5 canciones más populares de Enrique Iglesias. Número 1. Bailando. Este éxito mundial, lanzado en 2014, es una mezcla contagiosa de ritmos latinos que incluyen el reggaetón y la música electrónica. Con su energía festiva y su pegajoso estribillo, Bailando, se convirtió en un himno de las pistas de baile en todo el mundo y recibió numerosos premios y reconocimientos, como la Corona a Canción del Año en los Latin Grammy. Número 2. Duele el Corazón. Lanzada en 2016, esta canción fusiona el pop con el reggaetón, creando un ritmo irresistible que invita a bailar. Con la participación del rapero Wisin, Duele el Corazón se destacó por su ritmo pegajoso y su letra que habla sobre los altibajos del amor. Número 3. Hero. Este clásico romántico de Enrique Iglesias, lanzado en 2001, es una balada emotiva que habla sobre el deseo de ser el héroe de alguien especial. Con su melodía conmovedora y su letra apasionada, Hero fue una de las canciones favoritas de Los Enamorados. Número 4. Escape. Lanzada en 2001 como parte del álbum del mismo nombre, es una canción pop rock que habla sobre la necesidad de liberarse de las preocupaciones y disfrutar de la vida al máximo. Con su ritmo enérgico y su mensaje optimista, Escape se convirtió en un éxito tanto en las listas de popularidad como en la radio. Número 5. Tonight I'm Loving You. Esta canción fue lanzada en 2010. Es una colaboración con el rapero estadounidense Ludacris y el DJ Frankie. Con su ritmo sensual y su letra provocativa, Tonight hace referencia a la vida nocturna y el deseo desenfrenado. La canción tuvo una posición importante en las listas de éxitos internacionales y ayudó a consolidar la reputación de Enrique Iglesias como un artista versátil y provocativo. Con una trayectoria que abarca más de dos décadas, Enrique Iglesias ha acumulado innumerables premios y reconocimientos, incluyendo varios premios Grammy y Billboard Latin Music Awards. Su impacto en la música latina es innegable y su legado perdurará como uno de los artistas más influyentes y queridos de su generación. Compártenosla en los comentarios y no te olvides de seguirnos en redes sociales como arroba globo gdl y a mí me encuentras en redes sociales como arroba férdigallardo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!